¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The child and her golem will help, and I hope once the battle is won that Gabriel will have the courage to do what is necessary, necessary for our quest to succeed. For there is still the matter of the lords of shadow, and their power is even more formidable. The child and her golem will help. 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 Bueno Mucho pequeño y tal, eh Madre mía Vale, vamos a hacer una cosita Que mire una cosa primero Por aquí, por el escenario Como veis, eso es a lo que nos tenemos que enfrentar Un titán Madre mía No, no podemos acercarnos Nos hace aquí, ahora, mira Llevia de meteoritos Madre mía, que peligro tiene, chaval Vale Aquí, como veis Esto creen seroso, veis un cuerpo, ¿no? Esto es porque antes me puse a jugar Mierda Espera, que ahora sigo Que tengo que pillar esta piedra No, mierda Bueno, pues antes me puse a jugar Y moriré De una forma gilipollas Entonces corté la grabación Y seguimos aquí, ¿no? Que sé lo que hay que hacer Ya lo veréis ahora Tengo que coger esa roca que me lanza Y golpearle con ella E ir escalándolo, eh Como el anterior titán Que nos enfrentemos Y cargármelo Dándole las runas Ahora sí me la lanza Y claro, ahí, bueno Quería enseñaros el cuerpo Porque había una gema De estas Para la magia roja esa Que no me sale nunca el nombre Para magia oscura Eso es, efectivamente Y quería que vierais Pues dónde estaba el cuerpo, ¿no? Pues fue eso Que me mató de una forma tonta Porque tonta Y para que no se haga pesado el vídeo No voy a poner la forma En la que me mató Y luego volver otra vez Y tal En fin, a ver Vale, ahora, ahora, ahora Ahora tengo que estar atento Para devolvérsela Vale, bien Uff Venga, acerquémonos Venga, rápido, rápido Antes de que se De que se espabile Hay que ir Raudo y veloz Bien Ya estamos aquí Ahora, cuidado con los agitamientos Uff Porque te tira Y pierdes un Porrón de vida, tío Cada vez que te tira Lo que pasó antes Me metió un pedazo hostión Me caí Unas cuantas veces De forma imbécil Y claro Pasa lo que pasa Que me fui a tomar vientos Y me dio un cabreo Que no lo sabéis bien Vale Tenemos que seguir bajando Sí Hasta la rodilla Vamos a hit Chaval Relájate un poco Vale, te voy a darle otra vez Uff Venga, un poco más Un poco más que ya estamos casi Para un poco Por favor Vale Ahí duro Ahí rápido Va Uff Dios Me revienta Revienta ahí Dios Vale Hay que engancharse ahí No me Hostia Qué retrasado es Tío No se me enganchó Me cago en su padre El Gabriel de los cojones Estoy dándole R2 Para que se enganche a la mano Y no se engancha En fin Tonto sea en todos los lados Joder Tírame una piedra Que es lo que necesito Para escalarte Cabrón O cabrón en este caso En verdad Así me gusta Obediente Venga Ya te la devuelvo Venga rápido Rápido Ya me voy acercando Buena Ala Jódete Ahora me engancharé ¿No? Sí No no es mal 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 Uuuh Que bien está eso De que lo despistes Oye Vale vamos Vamos Sube 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 Ya estamos aquí Dios Como se agita Chaval Puedes parar un poco Si eso hoy Mejor que mañana Te lo digo Ay ay Como lo insultas Había bajado Porque pensé Que iba a dar Un manotazo Y no me fío Cuidado 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 Vale Venga Ahora sí Vale Se enganchó Bien 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 No se a ver Vale Hostia Hostia Que hijo de puta Menos mal Que he podido Enganchar otra vez Venga para arriba Para arriba Vamos 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 Reventando Poco a poco La verdad que enemigos Pequeños Y tal Madre que los parió Vale Me puedo subir aquí arriba Era para hacer una prueba Debo que es cuando Le reviente esta runa Donde tengo que subir Estoy todo concentrado Que no quiero caerme Vale Subo 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 Anda Mira que movida Chaval Uy Ya me imagino Ya A la cabezota Vamos Golpea ahí Supongo que será La última ¿No? Uy Como se agita Se tiene Pulgas Gabriel Take this ¡Gracias! El titan es no más, ella fue la última de su tipo. ¿Podemos ir a seguir? Dressed, la noche viene. Sé un lugar. Vale, santuario de los titanes, nuevos combos disponibles. Bueno, voy a mirarlo ahora, a ver. A ver, rafaga de dagas. Mantener el círculo, chaval. Vamos a comprarla, va. Y... Estaba mejorando algunos combos que tenía estos. Anda, mira, por ocho, chaval. Vale, bueno, este lo suelo usar bastante. Y no tengo más pasta para mejorar. Nada, cerramos página. Guardar la partida. Como veis, tengo ahí una gema mágica. De magia oscura, la que os dije. Y nada, el próximo será el caballero negro. Yo me despido aquí, espero que os haya gustado el capítulo. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós. 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 Adiós.